La Asociación de Pastores el día de hoy realizará un encuentro especial denominado Un Milagro en Milagro para el Ecuador La cual será un momento de intensa oración para interceder por nuestro país El pastor Javier Álvarez fue el encargado de brindar detalles de bienvenida Estamos convocando junto con la alcaldesa de nuestra ciudad Como lideresa de aquí y la Asociación de Pastores y la Confaternidad de Pastores Y todos los pastores de la ciudad a una jornada de clamor para el día de mañana Una jornada en la que primero vamos a agradecer a Dios Porque en milagro pues hemos tenido dificultades Por eso que la jornada de clamor se titula Un Milagro en Milagro para el Ecuador Asimismo vamos a orar y a clamar por toda nuestra nación Tenemos que orar por nuestros hermanos de otras provincias Que ellos han sufrido los embates de la naturaleza También pues dice la palabra de Dios que la voy a leer en estos instantes Que está en el libro de Segunda de Crónicas Y dice así Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Este versículo bíblico literalmente nos dice Que tenemos el pueblo que humillarnos Buscar el rostro de Dios La alcaldesa de Milagro muy sensible A todo lo que significa humillación y clamor al Padre Ha convocado junto con los pastores de la ciudad A esta jornada de clamor Asimismo también vamos a entregar al pueblo cristiano Y también al pueblo general Porque la invitación que hacemos no solamente es para el pueblo cristiano Es para todos Vamos todos junto con nuestras familias Junto con nuestros hijos Nuestras esposas, nuestros esposos Todos nuestros familiares a orar El pastor Miguel Guerrero Mutre Presidente de esta asociación en la ciudad Dio sus palabras de aliento Y anunció donde tendrá lugar esta jornada de oración Estamos muy agradecidos en primer lugar de Dios Porque verdaderamente nuestro Dios es bueno Es grande, maravilloso Y también estamos agradecidos de nuestra alcaldesa Porque vemos que es una mujer que siente también La necesidad de convocar a un pueblo Para aclamar a nuestro Dios Todos conocemos la situación que está pasando en nuestro país Y en esto también como asociación de pastores de milagro También estamos muy preocupados por nuestros hermanos Que están pasando momentos difíciles En diferentes partes que ha habido este problema Del terremoto aquí en el Ecuador Entonces es una preocupación también como iglesia evangélica Y hacemos un llamado Como decía el pastor Javier No solamente al pueblo evangélico Sino a la ciudadanía en general A todos los milagreños A los que no son milagreños Pero que habitan en esta ciudad Y sus alrededores A que todos nos unamos en este clamor Asimismo el pastor César Maenza Indicaba que la oración del justo tiene poder Y es momento de volverse a Dios Estamos haciendo esto motivados Al ver la necesidad que está sufriendo el país Como decía nuestro hermano pastor Javier Es un llamado de parte del Señor A unirnos en clamor, en oración Yo creo que nos hemos alejado del Señor Nos hemos apartado de Él Y pues este es un llamado a atención Y pues vemos la respuesta Vemos que la gente está sensible Vemos que la gente está respondiendo Que además de clamar Queremos hacer una invitación A la comunidad A la ciudad de Milagro Para que traiga víveres Para que traiga alimentos No perecibles Agua Y todo lo que se necesita Para poder hacer una gran comitiva Y poder enviar A los santificados De Pernal De Manaví De todas las ciudades aledañas Que han sufrido los empates De este terremoto Esa es la oportunidad Para que el pueblo se una Es la oportunidad Para que la iglesia de Milagro Se una también Y es la oportunidad Para poner en marcha Esa fe que nosotros profesamos La Biblia dice Que la fe sin obras es muerta Y entonces Esa es la oportunidad Para nosotros Hacernos ver Para demostrar el amor de Dios La oración e invocación Del nombre de Dios Relucirá en esta noche En el Malecón Esmeraldas En el cual se invita A toda la ciudadanía A acudir a un tiempo perfecto En oración Para interceder Por nuestro país Informó para Tele Milagro Ana Karen Acosta Gracias por ver el video Gracias por ver el video